El uso del frío puede ser el remedio perfecto para esos días en los que necesitas un milagro exprés para salir radiante de casa. Debes aplicar cubitos de hielo en el rostro. Con esto conseguirás desinflamar tus ojos, mantener una piel descansada, tonificar y reafirmar el rostro. Además, conseguirás que tu maquillaje sea más duradero. Puedes utilizar este consejo de belleza todos los días y no olvides hidratar tu piel y el uso de protector solar.